Estoy enamorado No se muestra No se muestra Dime tu cariño No me hagas más sufrir Dime tu cariño Dime tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu oquita, please Y no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, please Dame tu cariño, dame, dame Dame tu oquita, no me hagas más sufrir No se olviden amigos, el próximo jueves Aquí en este mismo local Estaremos festejando el cumpleaños de Tongo ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Sí, Tongo! ¡Cabroso! ¡Oh! ¡Vamos, Vico! ¡Veto Cuesta! Tremendo compañeros Música Música Y para todas las chicas sexy de la victoria Chica sexy sexy sexy, dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy sexy sexy, dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy sexy sexy, dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy sexy sexy, dame tu cariño, dame dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, dame tu boquita, no me hagas más sufrir